Entonces, este es lo más parecido al nuevo ecosistema de aprendizaje activo que tenemos. Y quisiera presentarles, que yo sé que muchos la deben conocer, a Node. ¿Sabía alguien cómo se llamaba esta silla? Pues justamente su nombre viene de la palabra Node. ¿Alguien me la puede definir rápidamente? El nodo es el punto, pero que está como una constelación, justamente está unida con otros puntos. Entonces, ¿cómo es el estudiante habitual que ustedes tienen cuando llega a su clase? ¿Cómo llega? Yo tengo un micrófono, entonces no puedo simular completo. Pero esto es lo más parecido a cómo llega uno de sus estudiantes. O llega con el moral, o llega con incluso más trabajos, pero normalmente vienen con herramientas no para una clase, sino para varias. Entonces, la razón de estas alitas que tiene esta silla es justamente para situar mi cartera. Dentro del moral, habitualmente, pues viene una herramienta que para muchos es vital. ¿Alguno involucra la tecnología de Bring Your Own Device a su clase? ¿Sí? ¿Algunas clases? Esto puede ser un moral, puede ser la cartera, puede ser cualquier elemento. Porque si se acuerdan de la... Si se acuerdan de la diapositiva de la clase de 1950 y la clase de 2015, cambia la ropa, cambia la tecnología y el espacio no. Pero lo que más vemos es que una de las cosas que más nos previene de ese cambio es los obstáculos que se crean alrededor de la clase cuando nosotros llegamos con todas nuestras pertenencias. Entonces, el principio de diseño de esta silla es, pues, girar 360 grados. Y este principio, lo que hago es que si ustedes están conduciendo una clase, se conecten con un estudiante de uno a uno, que era una cosa que yo doy en varios de los grupos, pero si estoy dando la cuenta por todo el salón, es mucho más fácil para ustedes seguirme. Y para mí, seguirlos como instructora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no tenemos que... Tú eres un perfecto ejemplo. Puedes girar y girar y girar. Porque normalmente lo que hace una silla rígida es que nos produce una torsión en la espalda que termina siendo incómoda. Entonces, es muy fácil que yo me pierda de interacciones interesantes que pasan de uno a uno, de peer to peer, o de lo que está pasando desde mi contenido. El principio de almacenamiento, que básicamente lo que previene es que yo ruede la silla por cualquier lugar de la clase sin dejar obstáculos en el piso. Y el tercero es que tiene una superficie muy amplia de trabajo, pero además es muy estable. No sé si alguien quiera alzar este computador. ¿Me puedes decir qué tan pesado es? Puede pesar unos cuatro y medio. Pero yo no estando sentada en la silla, la silla permanece en equilibrio. La tableta es lo suficientemente amplia como para alojar un computador y una herramienta análoga como una libreta. Y esa es la silla en la que están sentados ahora. Les voy a presentar muy rápidamente un video para que después ustedes me comenten sus impresiones. Esta no tiene su niña. Esta no tiene su niña. Esta no tiene su niña. Gracias. Quiero preguntarles qué les llamó la atención de este cortito video que vieron ahí. ¿Qué? Ahorita les voy a mostrar de qué se trata. Pero del video en particular, ¿qué les llama la atención? Esto es una buena respuesta, este elemento. Dinamismo. Un plumón. Ay, necesito un voluntario, un plumoncito. ¿Me anotas en alguna parte? Ahí están, creo. Dinamismo. Que no se puedan apilar. En el sentido que como se mencionaba ahorita, hay un país que estuvo bien, y es un país que no se tiene. Entonces, ¿no es un problema que no se tiene? ¿Se hace un otro lado? No es uno como, pues, que va a estar para un lado, y después también se lea, ¿qué es? No hay problema, pero sí me parece importante. Lo que pasa es que el principio de la estabilidad lo negocias después con el de apilarlo. Nos llamamos al grupo de investigación. ¿Alguien más? Agilidad con que se mueve, la facilidad del cambio de distribución. ¿Alguien notó que como están organizados en este momento fue como comenzó el video? Es el modelo habitual en cómo organizamos las sillas, yo supongo que incluso es hasta un protocolo con el que le pedimos a las personas del aseo que nos dejen el salón. Es como nos encantaría encontrarlo, ¿verdad? ¿No? Y ya están así. Si les pidiera identificar las diferentes formas de usar las sillas, no dependiendo de la estrategia pedagógica que identificaron en el video. Es muy cortito porque lo que queremos es síntesis, una palabra. Trabajo en equipo, muy bien. Reconfiguración. Reconfiguración. Módulo. ¿Alguien más? Comunicación. Y respondiendo a tu pregunta de los tableros personales. ¿Lo viste como una herramienta? ¿Lo viste como algo muy raro? Pero antes de que les explique como para que les… o sea, lo ven como una herramienta, ¿sí? Tiene principio de privacidad en donde hay dos o más equipos separados en donde pueden suceder varias dinámicas y realmente la inspiración de este elemento es un papelógrafo. ¿Alguno usó papelógrafo alguna vez? ¿Y cuál era el papelógrafo? Pues yo pasaba y pasaba y pasaba hojas. Al final de la clase el que quería tomaba la información y regresaba la información que necesitaba inicialmente. Después les muestro cómo funciona cuando no tenga un micrófono en la mano. Y hablando del tema de protocolos, ¿cuáles serían los protocolos al dejar el salón y dejárselo a otro profesor? Aquí estamos utilizando tableros, post-its, herramientas… ¿Les gustaría encontrar el salón con la información en el tablero? ¿Les gustaría ver qué está pasando en otra clase o al contrario les gustaría todo limpiecito, prístino? Ok, eso es importante sobre todo porque aquí no es una persona la que toma alguna decisión, sino que somos un equipo los que estamos trabajando en nuevas estrategias. Y nuestra clase dura 30 minutos, 45, una hora y media, pero también tenemos que contar con 5 minutos para que la otra persona no gaste tiempo borrando el tablero, recogiendo los post-its. Incluso si nosotros tenemos elementos en la clase en donde vamos a experimentar con vasos de papel en una clase de tecnología, también tener en cuenta ese tipo de factores. Entonces, vamos a tener una simulación a partir de la instrucción y disposiciones en grupo. Entonces, yo ya hice la primera parte por ustedes en donde se los organizé el modelo conferencia, que es como habitualmente lo organizamos. Entonces, aquí, ¿para qué utilizamos este tipo de estrategia, este tipo de configuración? Nos permite entregar la información de una sola vía más rápido, ¿cierto? Permite que nosotros nos aseguremos que yo, como profesor, entregue la información completa. La difunde desde una sola fuente, que en este caso soy yo, y me aseguro de que se entregue completa, que se entregue a tiempo y que se entregue al principio. Esta es la modalidad perfecta para entregar una instrucción y que todos me oigan. ¿Cómo? Pues construimos una experiencia con una base común que fomonta después la exploración más independiente. Y esa exploración está pasando en este momento cuando cada uno está tomando fotos de lo que le interesa, o está tomando notas, o está incluso haciendo sus anotaciones en otro tipo de herramienta. Permite entregar el contenido a un grupo entero. Vamos a cambiar de modalidad y voy a utilizar nuestro mejor amigo el cronómetro y les voy a pedir que hagan un grupo, bueno, que hagan varios grupos de cuatro personas listos. Le voy a pedir… listo. Sí, le puse tiempo. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? ¿Última palabra? Cinco segundos nos demoramos. Ahora, lo más natural es que obviamente nos sentamos los que estábamos más cerquita, pero eso no es lo que pasa habitualmente. Nosotros nos sentamos con mi grupo habitual, que es con el que yo llego y me siento. De hecho, nos pasa mucho que unas personas le guardan el puesto a las otras. Entonces, nosotros ya tenemos ese ecosistema casi que pre… listo. Lo voy a apagar. Pero, ¿cómo podríamos hacer para que tú, tú, tú y tú y tú formen otro grupo? Entonces, genero otro grupo, lo vamos a volver a medir. Los grupos se van a mezclar. ¿Dónde está mi cronómetro? Vamos a hacer grupos de tres personas. Solamente les voy a pedir cuidado con este cable que está acá en la mitad. Pero no pueden estar en el mismo grupo en el que están ahora. Uno, dos y tres. Tres personas. ¡Stop! 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 ¿Cuánto tiempo nos tomó? 12 segundos nos tomó ¿Cuánto nos toma hacer esto en un mobiliario tradicional? Hemos hecho este ejercicio en aulas tradicionales y nos demoramos hasta 15 minutos porque el poder de decisiones se pierde entonces nadie sabe qué mover, nadie sabe para dónde agarrar pero es súper interesante ¿Para qué se crea este grupo y para qué no sirve? Brinda la oportunidad de trabajo en proyecto colaborativo solamente hice el cambio de 4 a 3 para que ustedes exploraran justamente el cambio de ecosistema ¿Cómo? Facilita la reunión de estudiantes con intereses similares que es lo que nos sucede siempre cuando la gente se organiza pero ¿qué pasa cuando ese grupo ya entendemos la ecología del propio equipo y ya sabemos quién es el que hace una cosa y quién es el que no? Esto nos sirve para que las personas se mezclen y en realidad tengan una autoconstrucción de conocimiento ¿Por qué? Permite mayor oportunidad para una instrucción diferenciada cuando estábamos en la instrucción inicial en donde habían es que perdí mi celular que es el que se usa cuando estábamos en las mesas grandes no sé si notaron que muchos de nosotros nos sentábamos con el equipo porque hay una discusión muy rica que pasa al interior del grupo la síntesis que es la que finalmente nos llegó a nosotros en el tablerito es mínima al lado de lo que pasa por eso es muy interesante que el profesor pues baje de nivel porque lo que estoy haciendo yo es de alguna manera jerárquico y escuche justamente todas las discusiones tan ricas que están pasando además todos tenemos diferentes niveles de aproximarnos al conocimiento unos entendemos más rápido, unos sintetizamos más rápido otros tenemos mejor, ese primer minuto que me permite generar a mí muchas ideas soy más hábil si lo hago individualmente pero en el momento en que estoy negociando en un equipo lo hago con mayor dificultad entonces esta estrategia, miren como al principio nos tomó esos primeros cinco minutos no nos alcanzaron para nada pero ya el último ejercicio lo hicimos supremamente rápido cuando ese tipo de ciclos suceden y suceden pues nos permiten comunicarnos mejor y trabajar en equipos mejor vamos a tratar de hacer este ejercicio pero les voy a poner una trampa que es más una herramienta vamos con este tablero a armar un panel de discusión en donde vamos a tener 15 personas de un lado y 20 personas del otro uno, dos y tres alguien me marca el tiempo necesito esa configuración igualita hay una silla, hay un tablero pero hay más personas que lo pueden hacer la otra mesa, la otra silla así está, así está bien nos demoramos un minuto 10 negociando organizándonos nos demoramos 12 segundos de nuevo ¿cierto? 52 segundos 52 segundos ¿para qué podrían usar una configuración como esta? un debate el debate el debate el debate ¿qué nos regala? ¿cuál es lo rico de un debate? roles ¿roles? bandos ¿pero qué es lo rico de un bando? criterio ¿cierto? ¿qué más? ¿alguien lo ha utilizado en su clase? así sea de 20 estudiantes podríamos hacer un debate adelante ah, que si lo has utilizado cuéntanos tu experiencia yo enseño argumentación jurídica primera advertencia si formo mis estudiantes en habilidades adversariales en expresión oral es que eso impone una pedagogía que no era útil sobre todo para evaluar los dos parciales y el final son siempre audiencia simulada o debate sobre un tema internacional les doy ejemplos de temas de audiencia simulada juzgar a Francisco Uribe Noguera y a Catalina Uribe Noguera los hermanitos de él o su asesino no es juzgar al asesino porque el asesino ya es malo sino juzgar una actitud de solidaridad ambigua que era estar unidos al hermanito asesino pero estar también jugando deslealmente con la justicia ambas posiciones son defensables entonces eso es un debate abierto deliberadamente el tema es abierto y deliberadamente busco un tema de actualidad el segundo debate fue un tema internacional que fue la propuesta del ingreso básico universal del candidato este socialista que había en Francia que quedó de quinto en las elecciones presidenciales es 850 euros para cada ciudadano sin preguntarle si trabajaba o no trabajaba en fin esa propuesta pues se sustenta en la supresión de empleos por la robotización uberización automóviles autónomos drones para hacer entregas logísticas etc entonces si vamos a suprimir muchos empleos pues va a quedar el 35% de la población estructuralmente desempleada en el tipo de trabajo que hoy hacemos entonces enfrentemos esa situación de personas que no van a tener ingresos hay una discusión muy abierta de si vale la pena suprimir 35% de los empleos con estas tecnologías y dejar a la gente aguantando hambre o redistribuir el ingreso de otra manera con un ingreso básico universal que eso es un socialismo pues impensable en Colombia pero ustedes ubíquense en un país desarrollado y el tercer tema va a ser un debate sobre un tema sobre la corte interamericana de derechos humanos un debate en Bolivia sobre unos temas muy particulares de la sociedad boliviana yo siempre lo sitúo en temas políticos por fuera de Colombia para evitarnos el apasionamiento local entonces más bien hablemos de Francia hablemos de Bolivia y los debates son siempre temas abiertos para que haya apertura y que el tema sea de actualidad muy interesante sucede tres veces en tu semestre ¿podría pasar más veces? no me interesa son los del no ¿listo? y ustedes ¿por qué sí podríamos hacerlo más veces al semestre? ¿por qué sí? ¿listo? ¿pero por qué más? lo más interesante porque nos ayuda a desarrollar otro tipo de competencias ¿como cuáles? pensamiento crítico capacidad argumentativa tomar posición desarrollo de criterio hablar en público hablar en público defender una posición habilidades comunicativas ¿no sirven? bueno iba a responder primero a tu otra pregunta ¿por qué sí? hay que hacerlo más frecuentemente porque es que el desarrollo de las competencias es como una espiral y uno tiene que estar reforzando constantemente ese objetivo o esa promesa de aprendizaje que le hizo a los estudiantes de vamos al final de este semestre a ser capaces de analizar X asunto eso no se logra así eso hay que volver sobre esa capacidad de análisis varias veces y hay que procurarla entonces a lo largo del semestre varias veces ¿alguien escuché en esta mesa hablando de la evaluación? ¿fue a ti? ¿cree? ¿alguien estaba hablando de la evaluación? ¿alguien cree que a los estudiantes les genera perdón que yo le estoy dando la espalda a la cámara constante les genera estrés les genera nervios les genera ansiedad un debate una discusión de estas genera ansiedad cuando la hacemos muchas veces pues la vamos a hacer muchísimo más tranquila yo odiaba hablar en público y tomé dos cursos para hablar en público para poder hacer esto ¿a quién me estoy acercando a ti? Yo estaba hablando ahorita con unos compañeros sobre eso sobre la evaluación ¿a para ti? ¿dónde? sí y es que pues la verdad fue la única forma como yo pude descubrir o la única forma que me ha funcionado hasta ahora para hacer que mis alumnos lean porque la metodología que yo utilizo en mi clase requiere que ellos hayan leído o sea yo aplico varias herramientas durante el semestre ellos deben aprender esa herramienta y lo que hago en la clase pues en esos módulos son actividades prácticas pero para poder hacer la actividad aplicada es requisitos in equanum que lean durante uno o dos semestres traté de hacerlo voluntariamente y no funcionó siempre leían los mismos dos que todos tenemos en la clase que son los que mal llaman nerdos que están interesados pero el 80% de los alumnos no leían entonces pues apliqué varias cosas y la única que me funcionó fue hacer que leyeran entonces hago un quiz diario en cada clase y el quiz son cinco preguntas diez minutos y está basado en las lecturas que yo requiero que ellos hagan para poder hacer la clase distinta y estábamos hablando era precisamente bueno yo hago la metodología yo hago eso porque no sé qué más hacer para obligarlos entre comillas a leer porque voluntariamente de verdad no me funciona entonces estábamos hablando es como cómo poder hacer o cómo poder lograr que ellos lean voluntariamente sin tenerlos que someter a la evaluación porque infortunadamente pues al menos los alumnos que yo he tenido si no les duele la nota no lo hacen entonces pues cómo poder encontrar una alternativa que los lleve a ellos a hacer lo que yo requiero que hagan sin necesidad de someterlos al estrés de la evaluación todas las clases son micro evaluaciones de alguna manera entonces lo muy interesante de esta configuración es que obviamente todos ustedes no llegaron a la conclusión del no y ustedes a la conclusión del sí porque sí primero hay una discusión de grupo de gran grupo que es muy enriquecedora en donde se promueve pensamiento divergente pensamiento crítico entonces es otra manera de evaluar a los estudiantes ¿no? puede suceder todas las pues la verdad me parece muy rara porque a ver nosotros estábamos acá estábamos mirando justamente hacia una barrera o sea no podíamos ni verlos a ellos ni hablar con ellos pero tampoco estamos en una disposición que nos permita estar como un grupo ok te la voy a explicar entonces no entendí muy bien la intención de esa silla en el centro del tablero de la mesa imagínate ayer por ejemplo explorábamos un una eutanasia una quien está a favor y quien está en contra entonces esto es un control visual en donde voy a separar el grupo esto es como si no existiera es una es una barrera visual para que me genere los dos equipos entonces aquí vamos a tener un sacerdote en donde vamos a a construir el en contra de la de la eutanasia aquí vamos a tener un médico son juegos de rol que son muy interesantes entonces lo que va a generar acá es finalmente una discusión y una construcción colectiva de conocimiento para poder defender esto es una idea esto es una idea pero esa es la configuración que queríamos lograr puede pasar alguien luego se quita que es lo que va a pasar ahora mismo entonces vamos a hacer una configuración de grupo completo alguien me mide el tiempo por favor uno dos tres una mesa redonda bueno ¿para qué nos sirve una mesa redonda? es para autoregulación porque es más difícil camuflarse cuando estoy así entonces regulo y me regulo facilita las líneas visuales entre todos entonces lo que primero facilitamos es bueno sé que esto está acá un poquito obstaculizando el paso pero no sé si ustedes se acuerdan del nombre de la persona que estaba al frente cuando estaban en octavo grado ¿se acuerdan que era rubio que era rubia que tenía rulitos que tenía una colita atrás pero no recuerdan su nombre porque crecimos y estudiamos habitualmente viéndole la nuca a alguien menos el de adelante que veía era el tablero y la tarinita del profesor esto lo que construye son líneas visuales que nos permite conocernos que es lo más complicado alrededor del semestre entonces alguien por ejemplo mencionaba que prepara la clase antes cinco minutos antes de que empiece la clase la prepara de esta manera nos permite igual entregar la información como en la modalidad inicial ¿se acuerdan cómo llegamos? en donde yo como instructor facilitador profesor maestro puedo entregar una información a todos pero me permite hacerlo de una manera menos jerárquica porque yo aquí soy uno de ustedes yo no sé más que ustedes al contrario me construyo mucho del conocimiento que ustedes tienen que compartir conmigo lo hice normalmente podemos tener nuestras tabletas los que no la tienen ahora finalmente están sentados participando de la de la discusión entonces ¿qué me permite? modificar la configuración tradicional de impartir una conferencia y permite a todos los estudiantes discutir acerca de lo mismo porque nos pone a todos en el mismo nivel ¿cómo? pues permite al educador mantener el control visual mientras direcciona y provee mejores oportunidades para la interacción profesor-estudiante al final lo que está pasando acá es construcción de comunidad y permite al educador medir niveles de comprensión de una forma no amenazante que era lo que tú decías es que no leen pero ¿qué pasa si de una manera un poco más amigable y un poco menos amenazante le hago preguntas sobre lo que debieron haber leído en su tarea o no? esta es una manera muy interesante de abordarlo porque además no toda la construcción se construye de una lectura sino de la discusión que sucede al interior de la clase ahora con este ejercicio les vamos a pedir ¿qué ventajas o ventajas tendríamos de esta configuración frente a la primera que examinamos? ¿vernos? ¿conocernos? ver al otro ¿qué contra tendría esta versus la otra? ¿qué contra? ¿por qué no hacer esta siempre? es mi pregunta para que todas las caras se puedan ver es como una de las dificultades que uno ve hoy en día trata uno como distribuir toda la gente contra las paredes y todo y a veces el mismo espacio no nos da por el número de estudiantes que tenemos en el aula pero yo no yo no le vería ninguna otra yo vería más que una contra una diferencia de ritmo el tipo de dominio de aprendizaje que uno está logrando acá es uno pero uno a veces quiere introspección digamos y quiere que los estudiantes logren un momento de introspección que no es tan viable así mientras que yo si por ejemplo estoy con ella y ella me da la espalda y yo le doy la espalda logre una cosa que favorece la introspección y quiero volver otra vez a la discusión y hago esto entonces creo que este tipo de configuración de pronto es para ese ritmo de colaboración pero hay otros ritmos entonces depende del ritmo Bueno entonces vamos a buscar a explorar algunas estrategias de cómo cambiar vamos a formar grupos de cinco personas por favor acá está vacío nos podemos acercar más para acá me ayuda uno a entregarle uno a cada grupo este es el resumen de los de las configuraciones que exploramos entonces les voy a pedir que piensen en una clase la van a decidir entre todos y van a imaginarse una configuración y una estrategia en una clase que harían diferente van a hacerlo de manera individual luego van a votar por las dos mejores ideas del grupo y luego las vamos a presentar no vamos a poner tiempo por ahora bueno atención atención vamos a pasar con el primer equipo que nos va a contar su configuración por favor vamos a darle apoyo al equipo de allí que nos la vamos a escuchar les puedo pedir que se pasen para este lado para que no queden tan desconectados que nos pasemos para acá para el centro para que no queden tan desconectados tan desconectados acá sigan por acá bueno gracias como les pareció si chévere bueno vamos a escuchar entonces a este equipo por favor nosotros estamos en la última clase de un curso que tiene como eje transversal el aprendizaje basado en proyectos entonces en esta última clase los jóvenes tienen la oportunidad de exponer sus proyectos sus proyectos constan de un prototipo físico o una simulación de una aplicación que van a tener en su celular un brochure y un póster entonces el objetivo de esta clase es socializar los los trabajos realizados pero no lo pueden hacer en tipo magistral porque si lo hacen así no van a poder mostrar bien la aplicación tenemos que tener una dinámica más face to face entre todos los muchachos para eso vamos a dividir cada uno de los equipos en dos entonces dos personas del equipo van a estar exponiendo el proyecto que hicieron y otras dos personas van a estar rotando por todos los equipos para eso utilizamos las sillas frente a los tableros entonces en la en la silla ponemos el prototipo utilizamos el tablero para pegar el el póster y tenemos a los muchachos alrededor de cada uno de los stands tipo feria y van rotando y como tantas sillas nos estorban las ponemos en la mitad muy bien afilamiento en el centro bueno muy bien muchas gracias hiciste una barrera para lo que normalmente nos sirven este tipo de elementos vamos a pasar por acá bueno nosotros tratamos de hacer un caso concreto que es la asignatura de la profesora que es introducción a los negocios internacionales entonces el primer paso que dimos fue como definir cuáles son dos objetivos de aprendizaje como muy importantes de esa asignatura el primero tenía que ver con tomar posición frente a temas polémicos de los negocios internacionales precisamente como asignatura de introducción y el segundo tiene que ver con proponer desde los estudiantes cuáles son esas tendencias que ellos creen que se van a dar a nivel global en términos de negocios internacionales entonces pues la inspiración más inmediata fue la configuración que hicimos de debate con la barrera y los dos arcos para precisamente formular una pregunta detonante que me gustó ¿cuál fue la que dijiste? si el Reino Unido debía salir de la Unión Europea o permanecer exacto entonces proponer la pregunta ahí es el recurso más potente pues para que realmente se suceda ese debate efectivamente con esa pregunta entonces sí o no y para ese otro objetivo que puede estar posterior o en otro momento pues del semestre también caemos en cuenta que lo que realmente pasa ahí es que es un momento de síntesis y de creación quizá la configuración este tipo de configuración en arco ya no es la ideal sino que necesitamos ese momento también de encuentro pero para ya construir algo esa construcción de ese algo puede ser algún elemento textual o gráfico pero que ya permita sintetizar entonces ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita de los distintos niveles de aprendizaje que yo busco y cómo esa configuración física permite el uno o el otro entonces no nos quedó Edison creo que lo explica mejor este el del último nivel este que está acá es muy similar al que estábamos haciendo ahorita partimos de tener seis grupos cada grupo con una pregunta específica y con diversas preguntas a esos grupos asignamos un moderador y ese moderador se encarga de recoger todas las preguntas o todas las opiniones o los puntos de vista de los demás compañeros luego hacemos una especie de debate con esos moderadores y al final el moderador principal que es el profesor haría una síntesis de todo el debate que hicieron esos dos esos moderadores que representaron a cada uno de los equipos entonces más o menos la representación que hacíamos era en una especie de pirámide empezábamos con todos y terminábamos con el profesor recogiendo lo esencial esa es como la propuesta que hicimos de esta digamos para dar solución a ese objetivo de aprendizaje que planteaba la profesora bueno bien muchas gracias no no te acerques a mi creo que es que nos molesta nos ayudan ahora ustedes gracias gracias es un poquito líquido el espacio entonces nos podemos mover vas a presentar tú yo también pero si quieres la ponemos allá a ver si lo utilizas como empiezas acá empiezas acá lo ponemos como por acá bueno yo aproveché la actividad si quieres hazte más para atrás porque acá están desconectados y ustedes se pueden mover para acá por favor bueno entonces yo aproveché la actividad inicialmente pues como para pensar en una clase que tengo que dar la próxima semana en la que quiero realizar una actividad precisamente que es como una especie de juego de rol entonces la idea es como simular de alguna forma un proceso de emisión y colocación de bonos de una empresa ¿cierto? entonces para eso vamos a tener cuatro roles que son las empresas que quieren hacer la colocación del instrumento el banco que les va a ayudar a estructurarlo y luego vamos a tener pues como grupos de inversionistas que son quienes van a hacer la oferta por el instrumento y yo voy a ser como la rectora del mercado que se va a encargar de controlar la subasta ¿cierto? entonces estos son como los roles y dependiendo pues es la actividad tiene varias secuencias entonces iniciamos con reuniones como muchas interacciones de todos los agentes entre ellos y finalmente pues basta la subasta y luego la idea es hacer como una socialización de las conclusiones principales entonces para eso nos vamos a mover mucho y vamos a utilizar muchas configuraciones entonces la primera es como la configuración tipo auditorio en la que se les explica pues en qué consiste la actividad luego nos dividimos en grupos pequeños y ellos interactúan entre todos finalmente tenemos una configuración tipo debate para el momento de la subasta esa configuración pues permite que las empresas y los bancos y el banco estructurador sean como espectadores y ya después de eso entonces tenemos las conclusiones y las socializamos como en una mesa redonda y ya con eso termina la actividad muchas gracias en nuestro grupo algo muy interesante de la discusión es que este es un ejemplo del Camilo es tu nombre cierto que Camilo está utilizando directamente en una materia en este semestre y por lo tanto es una configuración real dos configuraciones reales que él está utilizando en su materia su materia es emprendimiento de innovación internacional y algo que se debe hacer en esta materia es que se configuran grupos de cuatro o cinco estudiantes al principio del semestre y escogen una idea de negocio internacional que va a analizar durante toda la materia utilizando diferentes metodologías de análisis de negocios internacionales por ejemplo hay una metodología que se llama la metodología Lean Canvas que consiste en analizar nueve componentes nueve dimensiones de lo que va a ser un negocio internacional el problema la estructura de costos métricas que se utilizan para analizar el negocio y como su nombre lo dice es hacer un canvas es hacer un lienzo para analizar todo el problema entonces imagínense en un tablero de este tamaño para hacer esa clase de análisis es muy apropiado entonces en esta clase donde se hace el ejemplo que explicaba Camilo esto está ocurriendo creo que en el 401 del 34 si no estoy mal si correcto entonces estos salones tienen en su momento tableros como este en dos costados del salón y por lo tanto la primera configuración es cada uno de esos cuatro o cinco equipos tienen 15 minutos para hacer el análisis de esta metodología Lean Canvas al principio de una clase entonces en el salón se distribuyen los equipos y claro cada equipo de cuatro o cinco personas coge pequeños segmentos del tablero o sea imagínense cuatro o cinco personas acá, allá cuatro o cinco personas contra el otro extremo y pintan su lienzo hacen su Canvas haciendo todo el análisis siguiendo más o menos esta estructura de los cinco componentes esa es la primera configuración pero el segundo paso es que todo el resto de los demás estudiantes de la clase escuchen lo que o vean la presentación del análisis que hizo la materia el profesor les dé retroalimentación de lo que hicieron y entonces se pasa a una segunda configuración donde claro hay hay lienzos pintados en cuatro o cinco esquinas del salón entonces lo que va haciendo la clase es que va migrando de lienzo en lienzo hacen la exposición el profesor los critica después el grupo también los critica y les da sugerencias entonces está buenísimo es un claro ejemplo de que se está haciendo en este momento de utilizar estas esta herramienta pedagógica bueno muchas gracias te paso el lo que pasa es que nos gustaría explicarlo como lo como lo hicimos para facilitar como sería en clase el ejercicio nosotros pensamos en una clase que se llama administración de riesgos y alineado con la problemática que también expresaba ahorita Camilo es que deben leer antes de la clase cierto hay dos capítulos que son los que mayor generan dificultad porque uno es la historia del riesgo entonces el riesgo de por si los estudiantes lo ven como algo como decimos esto de manera adecuada si pesada y si lo juntamos con el tema de historia entonces se vuelve más pesada todavía dificulta cuando nosotros estuvimos pensando en la metodología que podríamos utilizar y la distribución sería de esta manera en grupos de cuatro o cinco hacemos unas mesas redondas por grupos y empezamos a construir una historia colectiva como así empezamos cada estudiante podría tener un marcador empiezo a dar una idea de lo que leí del libro cierto y empiezo a contar la historia doy un punto se lo paso o si cada uno tiene el marcador el compañero siguiente va dando otro aporte que vaya teniendo una coherencia y vamos empezando a reconstruir la historia del capítulo que se acaban de leer cierto tenemos varios puntos ahí que encontramos positivos en este tipo de metodología y es que primero todos estamos al mismo nivel cierto observamos en otros grupos que siempre había como un vocero o alguien que se encargaba de estar en el tablero acá no acá todos jugamos un rol importante y otro es que el estudiante conforme pase el tiempo se va a dar cuenta que responsabilidad de él de él poder leer o debería leer para poder aportar en estas conversaciones de lo contrario cuando llegue el turno de él no va a tener argumentos para construir a la historia eso uno dos también podría generar un debate entre ellos que les permita reforzar la lectura y no sé qué solo en algo que él leyó en el capítulo y al final se podría tener una distribución nuevamente de mesa redonda donde el docente ya imparte el conocimiento y ayude a aclarar algunos puntos que todavía queden en dudas en el salón super gracias votamos sino que siempre está metido en él me gustó mucho como utilizaron la herramienta porque es una herramienta es una mesa que no existe que se configura muy rápidamente bueno entonces tenemos el equipo de Link Canvas tenemos el equipo de la última clase de Iniciativa y Cultura Empresarial tenemos la próxima clase de este equipo que pasa la próxima semana y tenemos el de negocios internacionales Renta Fija y tenemos el de ustedes ¿qué clase era? Riesgos entonces los voy a invitar a votar el que más les guste por equipos no se vale votar por el equipo propio bueno al de Link Canvas le fue bien uno dos tres cuatro falta un voto falta un voto bueno la conclusión es que como les decía otro grupo no hay no hay talla única los comportamientos los ritmos de cada clase y de cada preferencia de ustedes como instructores pues es fundamental aquí tenemos un claro ejemplo de cómo configuramos un espacio una estrategia pedagógica en menos de 15 minutos cómo nos comunicamos como equipo porque estoy segura que ninguno lo tenía planeado ni lo tenía clarísimo sucedió en el momento y empezamos a involucrar muchas más herramientas entonces de todo este ejercicio les agradezco que fueron le votaron muchas ideas y nos queda un aprendizaje y les queda sobre todos a ustedes un aprendizaje de cómo planear de una manera diferente una una clasecita entonces vamos a finalizar con un ejercicio que se llama votar y dejar votar y llevar entonces quiero que se vean ustedes mismos es 5 años y se pueden llevar solamente una cosa de lo que están haciendo actualmente puede ser un objeto puede ser una acción puede ser un comportamiento puede ser un estudiante puede ser un compañero solo nos puede votar el jefe no pueden votar el jefe y una cosa que quisieran desechar hoy mismo una cosa con la que van a atravesar la puerta y lo van a abandonar de nuevo de acuerdo con lo que vimos hoy en termos de ustedes nos dieron una cantidad enorme de ideas de cómo implementar aprendizaje activo experimentaron con cosas que pueden hacer hasta mañana entonces cuando pasaran por esta puerta que ustedes tienen que dejar de no hacer más y que ustedes pueden llevar y empezar a hacer mañana uno para dejar uno para llevar una cosa que vaya a votar no vaya a hacer más o que vaya a hacer menos que lo hacía antes y una cosa que quieren empezar a hacer mañana gracias Gracias. 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 Entonces, considerando que todos tienen hambre y quieren salir corriendo para mostrar, vamos a hacer un cierre con ustedes. Que uno de nuestros propósitos mayores, es como muchos de ustedes hicieron, es hacerlos pensar diferente. Tomamos toda una mañana de sus tiempos, pero esto para nosotros se torna muy gratificante cuando vemos este tipo de cosas que están acá. Y voy a hacer, esto fue muy rápido una síntesis, pero ¿qué quiere llevar de acá? Nuevas herramientas como la silla, el click, que son herramientas que ustedes compartieron entre ustedes que ni mismo sabían que existían y pueden pasar a utilizarlas. Quieren mucho más flexibilidad de acuerdo al contexto, alternativas de aprendizaje, distribución variadas en clase. Quieren también hacer, proponer aulas como esta en la institución. Yo leo esto como una cosa más interactiva, más dinámica, una discusión de grupo con problemas de introducción. Toda una cuestión amplia de interacción, mucho más interacción entre los estudiantes, entre los profesores y el facilitador como motivador de la clase. Mucho más amor por el riesgo y el amor por el cambio. Que es posible, no es tan difícil. Muchas veces tenemos miedo de cambiar. Y que las estrategias no solo sean como muebles y herramientas, pero que tengan al estudiante y el profesor como el centro. Dinamizar la clase en términos de creatividad y curiosidad, ganas de aprender y de crear. Y tener el círculo como punto de encontro. Media clase de los estudiantes. Esto yo no comprendí qué quiere decir. Media clase de los estudiantes. Sí, por favor. Sí, de una clase constructiva no magistral. Por lo menos yo tengo muchas clases magistrales donde yo son tres horas dando clases. Sí. Entonces, utilizar diversas, si puedo traducir un poco de lo que comprendí. Utilizar más que una metodología de enseñanza durante una misma clase. Que no sea solo exponencia, solo dinámica, pero haciendo otras cosas. ¿Qué van a votar? Bueno, vamos a pasar ahora a qué es lo que van a votar. Todos aquí, creo que lo interesante de este ejercicio es que todos dan materias distintas, todos tienen perfiles diferentes y antecedentes totalmente distintos. Pero todas estas ideas, todas giran alrededor de una central, que fue la que tuvo mayor votos y además es la idea central de qué es lo que todos quieren votar, la clase magistral. Todos escogieron votar la clase magistral. Ideas fijas, conductivismo, pedagogía tradicional, el rol actual, magistral, aprendizaje pasivo, salirme del confort de una clase tradicional que siempre he dictado. Esto es bien interesante, que después de un taller como este están reconociendo como hiciste tú hace un momento, que tú tienes clases hasta de tres horas en donde tú eres el que imparte la información. Pero todos después de esta sesión, todos quieren votar esto. Y las ideas que lo acompañan, no tener creatividad. La falta de empatía respecto al otro, autosuficiencia. Y luego esta parte de acá, inercia, afán, miedo a innovar, resistencia al cambio. Barrera de pensar de nuevas formas de hacer una clase. Y esto ya es un poco más técnico, pero es imágenes estáticas, dispositivas, dispositivas, no hacer uso del tablero. Ah, diapositivas. No hacer uso del tablero y ejemplos repetidos y monótonos. Y por acá tenemos limitación de posibilidades, resistencia, rigidez, rigidez. Creo que es algo en el que a lo mejor muchos se vieron identificados, pero la conclusión está muy clara y creo que todos en esta aula, después de esta sesión de colaboración, llegaron a la misma conclusión que es dejar a un lado la clase magistral. Creo que para nosotros esto es extremamente gratificante ver que podemos contribuir, mismo que sea con una cosa muy chiquita, para que usted empiece un proceso de cambio, de mejoría, de mirar al futuro de una manera más positiva, de utilizar las herramientas que tiene y que pueden venir de forma diferenciada. Yo creo que muchas gracias por su tiempo. ¿Mafi? Sí, gracias. Yo creo que muchas gracias por el tiempo, por la disposición y han sido un grupo maravilloso. Bueno, primero entonces darle las gracias a Isabel, a María Fernanda, a Alín, por todo este trabajo del día de hoy, por partirnos todo este aprendizaje, por hacernos vivir esta experiencia, creo que fue muy enriquecedora para todos nosotros, para poder hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que ya tenemos disponibles en este momento. en la universidad y que igualmente nos lleven a esa reflexión de, bueno, cómo transformar esas asignaturas nuestras, esos microcurrículos, cómo empezar a implementar todas estas estrategias de aprendizaje mucho más activo. Igualmente quiero darle las gracias a Juan, que creo que se me desapareció, y a Natalia, también de Steelcase, que nos han apoyado en todo este proceso, han estado gestionando para que fuera posible pues que Isabel, María Fernanda y Alín, estuvieran aquí el día de hoy con nosotros. Entonces, muchas gracias y pues un aplauso para todos ellos. Bueno, como sé que están un poco cansados, de todas maneras quería pues mostrarles la convocatoria que todos recibieron el día de hoy. ¿Cierto? La convocatoria pues nos invita a liderar todos estos procesos de aprendizaje activo y es a que empecemos a formular proyectos, ojalá colaborativos, que podamos integrar los profesores de tiempo completo con profesores de cátedra, con los mismos estudiantes, monitores académicos, para que empecemos a plantear cómo hacer proyectos de esta naturaleza, no cambiar el curso completo en forma inicial. La propuesta es irlo haciendo poco a poco, que podamos pensar en un módulo, experimentarlo el próximo semestre, de ahí sacar conclusiones y luego ya tomar pues la iniciativa para empezar a desarrollar ya los cursos completos, pero que primero empecemos a explorar y a experimentar con pequeñas lecciones, con pequeños módulos. Entonces, ahí ustedes tienen todos los términos de la convocatoria, esperamos que todos se entusiasmen a participar en ella y que tengamos un grupo de proyectos bien interesantes, que empecemos a aprovechar muchísimo todas estas aulas. En principio esta convocatoria está más centrada en esta aula grande, estamos pensando en posibilidades como que podamos trabajar cuatro grupos, digamos matemáticas, que tienen curso a la misma hora y puedan empezar a experimentar juntando los cuatro cursos, entonces tengamos un buen volumen de estudiantes, pero también podemos pensar en otros proyectos que sean pues para aulas más pequeñas, porque ahora tenemos disponibilidad de aulas de 40, 50, aula de 80 cuando partimos esta en dos y el aula de 160 estudiantes, que sería cuando ya la tenemos completamente unida. Entonces, mi invitación a que comiencen a mirar todas esas posibilidades y armar los equipos para participar en la convocatoria. Laura y Jaime, no sé si quieres tú también ya algún mensaje de docencia. Nada, que pilas todos. Bueno, muchas gracias por almorzar. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.